Vamos contigo Ari Clascano, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias mi estimado Enrique, hemos bajado al kilómetro número 27 de la carretera federal México-Toluca, ahora con dirección hacia la Ciudad de México, otra volcadura más, ahora se trata de este vehículo compacto de color rojo, nos comenta el conductor que pierde el control debido a lo resbaloso del pavimento y es que la lluvia intermitente pues ha dejado muy resbalosa la cinta asfáltica. Por fortuna no resulta lesionado, han llegado ya personal del heroico cuerpo de bomberos, los cuales en coordinación con personal de una grúa particular que ha llegado hasta este lugar, han logrado bajar del muro de contención este vehículo porque dio por lo menos dos vueltas y quedó encima del muro de contención que divide ambos sentidos a la circulación, únicamente un carril a la circulación para quien va hacia la Ciudad de México y el tráfico ya viene desde la zona de la pila, hay que extremar precauciones porque están aquí los servicios de emergencia. En los próximos minutos retirarán ya este vehículo, se libera la vialidad para quien va hacia la zona de prolongación reforma, así es de que hay que tener muchísimo cuidado porque la cinta asfáltica se encuentra mojada en algunos tramos de este perímetro carretero. Estimado Enrique, la información que tenemos. Sí, hay que tener cuidado, esa carretera es peligrosa y más si van a exceso de velocidad con la cinta asfáltica mojada, pues ocurren estas cosas. Gracias, Mérick. Muy buenas tardes. Gracias.